Usted es un hombre de campo, como le decía anteriormente, pero que tiene este deseo de ser presidente de la República, como nos dijo al soplar la velita. ¿Quién le está ganando la pulsidad al día de hoy? ¿Será Joaquín Lavín? Es que hoy día no... ¿Pero era la encuesta? Es que las encuestas tienen ciertos análisis, pero claramente Lavín es una persona... Es un hueso duro de ruero. Está muy bien evaluado, ¿sí? Pero eso es lo más entretenido. Pensé que en algún minuto Lavín lo habían dado por muerto. ¿En la primera y anterior? O sea, es que todo depende de cuando tú entras a la cancha. O sea, él hoy día está muy bien, trató de ser alcalde de Santiago, le hizo una encuesta y le fue muy mal. Pero esto por eso es lo que yo te decía, esta opción falta mucho camino por recorrer y ahí cuando entras a la cancha, entras a un campo distinto. Hay que jugárselas con las herramientas. Hoy día él tiene un equipo inmenso, está trabajando en un municipio, un municipio que es millonario y lo está haciendo bien. Yo lo reconozco, lo está haciendo bien. Pero cuando quede solo a la cancha, tiene que entrar a la cancha solita. ¿Y usted como senador tiene buena herramienta? O sea, como equipo, mucho menos, nada al lado. Pero tengo una trayectoria súper potente en las poblaciones, en distintos lados y una experiencia política que me ayuda. Vamos a revisar redes sociales. Twitter, algunos comentarios de la gente. Dice, Rodrigo Seve, dice, yo opino, Sandor M. Senador, ¿qué opina del nepotismo de su sobrina Bernardita en el mismo? ¿Tiene una sobrina en el ministerio viviendo y urbanismo? ¿Por qué es nepotismo? O sea, yo tengo 45 sobrinos y si una busca pega y entra al ministerio, es problema de ella. Yo no la metí, si tú me dijeras que fuera ministra o que trabaja conmigo. Además, la Bernardita es una persona que es la concejal, creo, más votada de Chile y es ingeniera comercial de la Universidad Católica de Chile y tiene un máster en Europa. O sea, no es una persona... Hay que separar de aquellos que tienen capacidades, de aquellos que simplemente están donde están por... Yo le diría a él que busque algún hijo mío, eso es nepotismo. Que busque alguno... Yo tengo un hijo abogado que podría haber trabajado perfectamente en el gobierno y no, ninguno. Muy bien. Vamos a la siguiente cuestionamiento a través de Twitter. Hugo Valenzuela dice, yo siempre te he visto en misa. ¿Qué hacemos con la iglesia y su jerarca en Chile? Buena pregunta. Mira, lo que pasa es que primero uno no va a misa a ver al cura. Yo creo en Dios y voy a eso, digamos. A escuchar la predica. No, y en el fondo tú vas a... Es un acto de alabanza hacia lo que tú crees. Ya, pero si la misa la hace cara a Dima iría... No, no, no. No, pero es que lo que pasa es que aquí hay dos cosas. Usted siempre va a misa. Yo voy a misa por eso. Porque no voy a ver al cura ni el edificio, ¿ok? Porque creo en Dios y eso es. Yo creo que hay que ser durísimos, durísimos. Lo que sí es que lo único que uno debe pedir es de que seamos muy estrictos, pero no condenemos a nadie antes que no sea juzgado. Porque a mí lo que más me da pena es que hay muchos, miles de curas y monjas que se sacan la mugre en las poblaciones, que atienden a los viejos en el hogar de Quisto, que lo atienden en la Fundación La Rosa y pagan la cuenta de un par de generados. Pero, que eso es más grave que cualquier persona. Así que yo sería durísimo con las personas. Pero tienen todo derecho a defenderse y ser juzgados. Ahora, a toda esta manga de sacerdotes que han salido, desde Esati a otros tantos que están siendo investigados, hay que decirlo así de esa manera, como el cubridor... Pero, ojo, ese juicio no corresponde. ¿Por qué? Porque hay que juzgarlo. Pero estoy diciendo, como presuntos culpables de... Ya, pero cuando lo juzgue, tú fuera. Correcto. Pero, ¿qué haría con ello? ¿Para la cárcel? Depende, pues, si el delito amerita para la cárcel. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Es que las culpas que le da la iglesia o que le da antes vaya a ser penitencia a rezar? Es que esto no es la iglesia. Aquí es la justicia. Pero para usted, como católico, esto ha sido una decepción muy grande, un dolor inmenso. Inmenso, un dolor inmenso. Y un... Mira, yo cometí el error de defender a Caraíma dos días. Sí. Porque fui mucho tiempo a esa parroquia y nunca vi nada. Y la verdad es que siempre vi cosas buenas y de repente se me cayó que detrás de eso habían abusos y un montón de cosas. Y claro, la decepción es inmensa. Es un dolor muy grande. Pero mi fe es en Jesucristo. Correcto. No es en ellos. Oiga. Y esa está firme. Muy bien. Y me parece muy bien. Porque un acto de fe es una maravilla. Sí. Un don. Por estos días... Es un don, exactamente. Por estos días se ha hablado mucho del episodio de Patricia Maldonado con el actor Goitz. ¿Se enteró de eso? Sí. Que entró ella al estudio. El actor Goitz salió. Después él salió muy tranquilo, la verdad. No dice un escándalo. Después le preguntaron por qué. Y él dijo, yo no puedo estar con alguien que avala o es amiga de aquellos que mataron a mis amigos. Y posteriormente se ha armado como una suerte de revolución de algunos actores que en una carta están pidiendo que no van a ir más al matinal de dicho canal mientras esté Patricia Maldonado. Pese a que Mega lo desmintió. Yo hoy día conversé con gente del sindicato de actores. Me dicen que la carta existió. No sé. Da lo mismo. Pero no corresponde. ¿No corresponde qué? Es que no corresponde. Primero, Patricia Maldonado, no es cierto, porque estamos en un país libre, no ha matado ni ha atacado a nadie. Pero hace... Espera, espera, es que lo que pasa es que yo creo que lo que tenemos que mirar hacia el futuro. Ella tiene que ser prudente, pero si ha dado opiniones, o sea, ese es un tema... Yo creo que Goitz perdió una tremenda oportunidad para enfrentarla en cámara. Y a él le he dicho, mire, con mucho respeto, usted... Porque a él sí perdió a amigo. Escucha, que debe ser duro, si estoy de acuerdo. Pero es una tremenda oportunidad comunicacional para mostrar la verdad. Y a lo mejor la Patricia Maldonado habría reaccionado bien, pero de hecho, en realidad tenés toda la razón. Hay gente que todavía no cree que se violaron los derechos humanos, no se pegan en el cachofazo. Hay gente que todavía... Entonces, estas cosas demuestran humanidad, demuestran respeto. Pero, ¿qué le diría usted a aquellos que aplican el negacionismo, que dicen, no, si durante el gobierno de Pinochet la dictadura no pasó nada? Están locos, están enfermos de la cabeza. Si esta cuestión es clara y es así, existieron violaciones de derechos humanos y eso hay que castigarlos. Pero mira, este es un país que tiene que empezar a mirar hacia el futuro. Por supuesto, pero... Y buscar justicia y verdad, pero no venganza. Está bien, está bien. O sea, hay una mezcla... Siempre hay que mirar hacia el futuro, pero tampoco podemos olvidar el pasado. Por supuesto, pues. Hoy día la UDI decía que en este supuesto museo de la democracia que planteó el presidente Piñera... Estaba en su programa. Sí, que había que hablar de Pinochet como un estadista. ¿Usted cree que declaraciones como esa a un partido de su sector contribuyen? No, no, no porque, porque mira, porque resulta que cuando tú tomas la transformación económica que hizo Pinochet, lo miras desde ese punto de vista, oye, mira, claro, fue un estadista. Pero cuando tú lo mezclas y lo pones en una balanza con la relación de los derechos humanos, eso se cae porque no pesa nada al lado de los otros. Entonces, mira, yo creo que lo que falta es que muchas de esas personas se pongan en los pantalones de los otros. Empatía. Empatía. Si a ti se te hubiera muerto tu mamá o desapareció tu papá, yo habría sido bravísimo. Pero tampoco eso justifica, como dice el padre Monte muy sabiamente, que si alguien fue una bestia humana, yo también sea una bestia humana con esa persona. Y eso es súper importante. La justicia, la verdad, no hay que mezclarla con la venganza. Porque, ponte tú, yo he visto personas con Alzheimer en Punta Peuco, y no es el que sufre él, sufre la hija, el hijo, los nietos, que no tienen nada que ver. Entonces, también hay que mirar a esas personas, porque si no, se empiezan a crear los grupos extremistas, de derecha, de izquierda, porque... No se va a hacer el diálogo. Nada. Lo último que yo quiero contar. El coach era una oportunidad tremenda para demostrarle a la Patricia Maldonado, a lo mejor que estaba muy equivocada.